La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación de Sinaloa, destruyó narcóticos, sustancias y precursores químicos relacionados con diversas carpetas de investigación. En conjunto fueron 27 toneladas, 304 kilos, 597 gramos, 314 miligramos y 25.026 litros, 527 mililitros de narcóticos, sustancias y precursores como fentanilo, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, clorhidrato de cocaína, acetato de plomo, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, manitol, acetato de sodio, entre otros. Además, 5 millones 4 mil 622 pastillas de fentanilo, 10 mil 158 unidades de pastillas de hidrocodona, oxicodona y plantas de marihuana. Asimismo, 120 objetos del delito como centrifugadoras, básculas, maletas y chalecos tácticos. El evento se realizó en una empresa especializada y autorizada para tal fin en Culiacán, Sinaloa, con asistencia del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en química forense.